La Central Deportiva Joaquín, un gusto en saludarte, Nicolás Maia, Emiliano Guardia, Facundo Novillo por Cadena 3, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes para hoy y para todos ahí en la mesa Bueno, muchas gracias por atendernos, últimas horas de relax, de descanso Sí, así es, aprovechando los días libres con la familia, entrenando también, así que, bueno, estamos listos para volver a arrancar Y seguramente con una motivación muy grande, vos sabés que en enero cuando Unión juega en el campus de Maldonado contra Belgrano Yo estaba justo ahí de vacaciones y fui a hacer la cobertura para nuestro equipo de deportes Y fuiste titular, y les dije a los chicos al otro día en la crónica que me había sorprendido, no te conocía Me había sorprendido el manejo de pelota, para mí fuiste el mejor del equipo a pesar de la derrota Y luego no sabía por qué Munoano no te ponía, o al menos no estabas ahí en el banco de suplentes Hasta que, una vez que te ponen, es como que le diste la bienvenida, ¿no? Al fútbol profesional, no saliste del plantel, jugaste, fuiste titular en muchas ocasiones Así que, evidentemente, este año que se va yendo, tiene que haber sido positivo para vos Sí, sí, fue uno, sin duda, uno de mis mejores años Me pasaron muchísimas cosas a nivel personal, sobre todo en el ámbito del fútbol Así que, sí, sí, cierro un 2023 más que positivo y, nada, estoy muy contento por eso Ya pasó un mes del partido con Tigre, pero, ¿qué manera de alambrar? Fue tremendo No, fue un partido, la verdad, que terrible Bueno, yo me tocó vivirlo de afuera, el último, lamentablemente Pero, bueno, siempre dándole apoyo y, sí, la verdad que se vive de otra manera Desde adentro del campo Sé las sensaciones que tenían los chicos, pero, bueno, un partido de esa índole Es muy difícil de jugarlo, sabiendo que, básicamente, tenés que ganar para mantener la categoría Y, bueno, supimos estar a la altura de la circunstancia Y sostener el nivel que hemos tenido durante todo el año, demostrar lo que jugamos Sí, y el Kili González habló con nosotros hace dos semanas Y nos dijo lo importante que fue, para él y para Unión, la fortaleza en casa En donde no perdió desde la llegada del Kili González Sin duda, sin duda, el 15 de abril para nosotros Obviamente con la gente que llena todos los fines de semana del estadio Es un plus, obviamente Así que, nada, seguramente lo va a seguir siendo Y, bueno, intentaremos también de visitante hacernos fuerte Al fin y al cabo de fútbol Y estar dentro de una cancha, 11 contra 11 Y, nada, habrá que sacar la mayor cantidad de puntos posible Para empezar a pensar también en cosas grandes Sí, también, hablando con el Kili, con Nico Paz, con Corbalán Todos ellos coincidían en dejar lo que pasó este año El sufrimiento, el casi descenso A intentar ser protagonista Que, digo, una cosa te lleva a la otra Arrancan peleando el descenso Pero un buen año te puede meter en zona de copas Sí, sin duda Por eso lo que te decía recién Ya está, lo que pasó, pasó Supimos afrontarlo Supimos adaptarnos Porque, bueno, nosotros somos profesionales Y este es nuestro trabajo Así que este tipo de situaciones va a pasar La idea es que no Pero, bueno, sí, lógicamente En el 2024 queremos ser más protagonistas Queremos ganar muchos más partidos Sacar más puntos Y pensar en, por lo menos, clasificar a copas internacionales ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes Emiliano Vargas, te saluda ¿Cómo va, Emiliano? ¿Todo bien? Buenas tardes Bien, bueno, me alegro Arrancan, sin embargo Mirando el promedio, ¿no? Pero, ¿cómo se apunta? ¿Salir de ahí para encontrarse allí arriba? ¿Se apunta más arriba para salir de ahí? ¿Cuál es el orden de mirada? Sí, lógico Obviamente eso siempre está presente Pero va a ser una consecuencia De lo que nosotros hagamos dentro de la cancha Eso lo tenemos clarísimo Así que, nada Si sacás puntos Si por lo menos no perdés Si salís a ganar en los partidos Seguramente nos vamos a olvidar De ese maldito promedio que nos tiene ahí abajo todavía Pero bueno En ese sentido estamos tranquilos También sabemos que lo que viene va a ser muchísimo mejor En lo personal fue complicado para vos Dar los primeros pasos Ir, digamos, a pasos agigantados Poder ir creciendo con semejante presión Y un equipo tan joven como el que tuvo Unión Sí, sí A veces lo pensaba y lo sentía así Pero bueno, al correr de los partidos Con la madurez Y bueno La fortaleza mental y demás Esas cosas por ahí No te pesan tanto en la mochila Así que bueno Yo en lo personal No me sentí tanto como decís vos Porque bueno También vengo De una estructura Que tiene Unión desde inferiores Que te hace pensar en jugar en primera Y yo en mi cabeza Ya lo sentí así Así que cuando llegué No tuve tantos problemas Si bien obviamente La primera edición Es muy diferente A las categorías inferiores Bueno Pude adaptarme rápidamente Y hacer lo que yo sé Lo que yo sé hacer Sabías y sentías Que tenías que estar preparado Ante la oportunidad Porque esa oportunidad Iba a llegar ¿Qué te pasó por la cabeza Cuando viste la roja esa en Alberdi? En cancha de Belgrano Y sabiendo que te ibas a perder El próximo partido El partido Lo estaban jugando realmente muy bien Y después se terminó complicando demasiado ¿Qué se te cruzó por la cabeza a vos? Nada, lo primero El grupo El grupo Dejar No sé si tirado Porque fue una roja muy injusta Después la La vi 500 veces Y No fue roja Lógicamente Eso ya Ya lo sabe todo el mundo Así que Pero bueno En el momento obviamente Sentí bronca Sentí impotencia También después me puse a pensar Y quería estar contra Tigre Se intentó hasta lo último Pero bueno Me dieron la sanción Y Y nada La bronca de dejar con 10 jugadores Porque como decimos Estamos haciendo un Enorme partido Y hasta Hasta yo De adentro del campo Sentía que nos podíamos Llevar los 3 puntos Entonces bueno Pero también Tiene un condimento especial Mi primera roja Y demás Así que Nada Ya pasó Y Y hay que evitar esas cosas Porque Dejar con 10 hombres A A nosotros Que estábamos en una situación Límite Fue Fue bastante ¿Qué tal Joaquín? Buenas tardes Facundo Y yo te saludo ¿Todo bien? ¿Cómo va Facundo? Todo muy bien Bueno Me alegro mucho A ver Uno entiende la fe Y la confianza Que tenía Obviamente En el plantel En el Kili Pero igualmente A ver Recién Emi te preguntabas Del partido Ante Belgrano ¿Sentiste al menos Personalmente Que se les podía escapar O que de verdad Se complicaba La posibilidad De que dan Primera Después Lo que fue Esa derrota No era para 4-1 Pero termina siendo Con un resultado Obultado ¿Cómo lo viviste Hace ese partido Más allá de la expulsión Teniendo en cuenta Que estaban obligados A ganar la Tigre En la última fecha Sí Obvio Obvio En todo momento Se pensaba en ganar En por lo menos Sacar algún punto Traernos algo Y obviamente El vestuario Después de ese partido Estaba mal Pero bueno Volviendo a algunas Preguntas anteriores Sabíamos que lo cerrábamos En casa Entonces De ese lado Nos dio Un poco De tranquilidad Y bueno Después lo pudimos Demostrarlo Lo que pasó Ese día Contra Tigre También fue algo Histórico Así que bueno En ese sentido Si estaba tranquilo Por algo Era porque lo cerrábamos Ahí en En Santa Fe Porque si no Podríamos haber estado Más complicado Seguramente Acerca de los partidos Que jugaste En Reserva Me parece que fue Como un cambio Medio Brusco Abrupto No sé cuántos Encuentros Has podido disputar En la tercera categoría No creo que no llegué Si llegué a 10 partidos Es mucho creo No me lo puse a contar Pero No creo que haya pasado Los 10 partidos Ahí en Reserva No jugaste 10 partidos Y de golpe por razo Te encontraste con La camiseta titular Sí Sí Por eso te digo Fue un año Intenso Me pasaron muchas cosas A un tiempo Muy rápido Pero bueno Siempre Sobre todo Hay que estar Fuerte mentalmente Los tuve Los toy todavía Obviamente Pero bueno Esas cosas son Y obviamente El apoyo de mi familia También que me ayudó muchísimo La gente dentro del club Que son personas Del bien Que te van a ayudar siempre Así que Desde ese lado Se me hizo todo muy fácil ¿Qué tal el Kiri como técnico? ¿Importante ha sido para vos? Sí Sí Muy Bueno Me está dando Un rodaje muy importante Así que Y más allá de eso En el día a día A todos No solo conmigo Nos habla Nos da consejos Nos cuenta sus experiencias Y a nosotros Eso obviamente Nos da muchísima confianza Nos hace aprender Así que no En el día a día Primero muy buena persona Y en lo profesional También es muy serio Y a la hora de trabajar Muy intenso ¿Estás al tanto De la llegada de Gamba De Bruno Pitón De los apellidos Que por ahí están sonando? Sí, sí Algo he visto Sobre todo Los que se hicieron oficial Y después Los rumores No tanto Pero lo de Lucas Y de Bruno Sí estoy al tanto Y para nosotros Muy importante Son dos jugadores Con mucha experiencia Que seguramente Van a Van a aportar muchísimo Al equipo ¿Contrato hasta cuándo Tenés Joaquín en Unión? Hasta diciembre Del 2025 Bueno Hay un tiempo importante Pero claramente Te has ganado tu lugar En el plantel profesional Y esta pretemporada Seguramente Será distinta Una cosa es la primera Cuando te toca llegar Pero ahora ya Hoy No digo Nadie es imprescindible Solamente Messi Pero te sentís Un poquito titular ¿No? Porque jugaste casi siempre Sí, bueno Bueno Eso obviamente Que lo siento Pero También sé que Hay competencias Sanas Obviamente Están día a día Y bueno El cuerpo técnico Tomará la mejor decisión Obviamente Que me siento Con mucha confianza Con una cantidad Importante De partidos encima Y lógicamente Arranca un año Un año distinto A que fue La pretemporada pasada Que yo recién arrancaba Lo mejor para vos Para tu familia Que terminen bien el año Y que sean 20-24 A pleno también En todos los aspectos Bueno Muchísimas gracias Y lo mismo para ustedes Sos muy amable Gracias Un abrazo Joaquín Mosqueira Volante central Del Club Atlético Unión La Central Deportiva La Central Deportiva La Central Deportiva Gracias.